¿Cómo se le hace para el árbol? ¡Ay, no manches, es un loco de los que traen el garrote! ¡Uy, garrote, garrote! ¡Toma la soquete! ¡Y uno está en nuestra casa, no manches! A ver, pégale, pégale, quiero ver, quiero ver. A ver, te voy a dar un... ¡No, no, no! ¡Con el garrote! ¡Ah, yo pensé que a ti! Yo dije, pues... ¡Está bien, negocio! ¡Bájese de ahí! ¡Neandertal este! Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, no te olvides de suscribirte y dejar tu like para más contenido divertido en Exilongames. Ok, ahora sí, construir casa. Pero ahora sí una buena, en forma. Porque este es el lugar. Este es el sitio correcto. Para nuestra casa, yo creo que vamos a... ¡No! ¡Ahí viene el loco! ¡Viene por mí, creo! ¡Ah, caray! Se dio una maroma de... ¡Aguas! 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 ¡Eso! ¡No puedes contra mí, Soquete! ¿No viste la maroma de loco que se aventó? Sí, sí, la vi. ¡Claro que la vi, primo! ¡Pero claro que la vi! ¡Ay, no más! ¡Es un loco de los que traen el garrote! ¡Uy, garrote, garrote! ¡Tómala, Soquete! ¡Headshot! ¡Chérgate a este headshot! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡A ver, ¿a dónde crees que vas, nalgón? ¿A dónde crees que vas, mendigo pelón? ¡Ah, caray! ¡Aquí está nevado! ¡Ah, caray! ¡Premoca está haciendo frío, eh! Y yo voy siguiendo al pelón en... ¡Ay, no manches! ¡Pero cómo corre el infeliz! ¡Vámonos! Ya, vámonos porque ya me dio frío En serio, le estoy dando de hachazos, pero... ¡Ahí está! ¡Ya se está partidando! ¡No manches! ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya lo veo, lo veo, lo veo ¡Es un Gollum! ¡Es un Gollum! ¡Se metió una cacheta! ¡Dale! ¡Eso! ¡Flecha! ¡Hombre, somos tremendos! ¡No manches! ¡Tú un hachazo, yo un flechazo! ¡Así es! ¡Ok, ok, ok! ¡Ay, uno trae garrote, eh! ¡Déjame aquí por el garrote! Oye, ¿el garrote del otro quién se lo quedó? ¡Ah, se fue, verdad! Ya me acordé Que el compa ese se largó ¡Ándele! ¡Headshot, primo! ¡Ese headshot que le aventé! ¡Ah, viene! ¡Ah, caray! ¡Ah, es una chichona! ¡Aguas brindas! ¡Órale! ¡Ándele, doña de las chichis! ¿Viste eso? ¡Me quiso violar! ¿Sí vi? ¡Sí vi! ¡Ya no hay respeto, caray! ¿Ya? ¿Ya los pusiste? Ahí está No, pues ya, ya se acabaron ¿Ya? ¿No es cierto? ¡Ahí dice, primo! Ahí está, listo ¿Qué onda? ¿Ya sonó? ¡Hasta que no truene, primo! ¡Hasta que no truene no está listo esto! A ver, siguen las paredes Paredes personalizadas ¡Oh, shit! Aquí vamos a poner ventana Con un loco ¡No manches! De aquí abajo viene ¡Uf! Son dos ¡Y uno está en nuestra casa! ¡No manches! ¡Uno está en nuestra casa! ¡Antinombre! ¡Estás detrás de ti! ¡Aguas! 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 ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Me van a matar unos pagos! ¡Aguas! Si te vas a morir ¡Vete, primo! Si te vas a morir ¡Quítate! Para que no te mates Yo me los reviento ¡Uy! ¡No tengo flechas ya! ¡No manches! ¿Muerto? ¿No te lo está? Ahí está atrás de ti, eh Sí, ya ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Me gastaron todas las flechas, eh! ¡Están muy infelices! ¡Vamos a quemarlos! ¡Y a quitarles los huesos! ¡Porque sabes que se hace con los huesos, primo! ¿Los aves de Bray? ¿Acaso tienes una idea de que puedes hacer con los huesos de estos vatos locos? ¿Una... ¿Una casa también? ¡No! ¿Una casa de huesos? ¿Una casa de huesos? ¡No! Puedes hacer dos cosas Armadura de hueso que es muy resistente o puedes hacer flechas con punta de hueso que son más fuertes que las normales ¡Oh, yes! ¡Oh, yes, my friend! ¡Oh, yes! Solo me encontré un mendigo y mísero palito ¡No puedo decirlo! ¿Un loco? ¿Un loco? ¡Híjole! ¿Dónde? ¡No manches! Es que es la risa de un loco, eh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡No es cualquier loco, primo! ¡Me lo reventé! ¡De un headshot! ¡Me gritó! ¡Osó gritarme! ¡Y me lo reventé de un headshot! ¡Qué bárbaro! Solo por eso, compa ¡No! ¡Se apagó! Y aviva el fuego Voy a preparar una cabecita Voy a hacerme una cabeza arrastizada ¡Digo! ¡A falta de pan, tortillas! Armadura de huesos, muy bien, muy bien ¡Muy inteligente, primo! ¡Oh, no manches! ¡Se está soltando el aguacero! Hay que avivar mucho el fuego Mateo un pajarito Creo que no va a haber necesidad de comerme la cabeza Acabo de matar un pajarito Que amablemente se paró a un lado de mí Dijo ¡Cómeme! ¡Cómeme! O al menos eso le entendí yo en mi delirio de hambre ¿Ahí encontré un palito? Sí Con ese, mero Ya con ese, primo ¡Llévalo, primo! ¡Llévalo! Como antorcha olímpica tú puedes, primo ¡Llévalo! ¡Lleva el palito que falta, primo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Ea! ¡Excelente! Ahora sí podemos aquí Guardar la partida Sabes que te puedes hacer un hacha Y con el hacha ¡Pero ocupas palos! Bueno, te puedes hacer un hacha Y con el hacha te tumbas más rápido los árboles, se supone Se supone, la verdad yo no sé, no estoy tan seguro A mí no me consta, eh A ver, hacha fabricada Necesito piedra Y necesito cuerda Necesito la cuerda, palo Esto Hacha fabricada ¡Excelente! A ver, a ver, a ver ¡Excelente! Quiero comprobarlo Vamos a poner esto en el tripas ¡Ahí está! ¡Mira! 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 Oye, por cierto, sí nos hacemos daño, eh ¿Sí? Cuando nos pegamos sí nos hacemos daño Poquito, pero sí nos hacemos Así que vamos A ver, pégale, pégale, quiero ver, quiero ver A ver, te voy a dar un No, no, no Pégale largo ¡Ah! Yo pensé que a ti Yo dije, pues, está bien negocio No, 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 no soy masoquista El primo quiere que le pegue, le pego Como caramba ¡Loco, loco, loco! ¡Una chichona! ¡Una chichona! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡Ah, caray! ¿A dónde se fue mi puntería? Tiene un campo de fuerza, eh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿A dónde se fue mi puntería del...? ¡Ay, si pega! Sí, sí, sí Pues claro que pega Ahí está ¡Ah, caray! Se quedó bailando Se quedó ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Conmigo, ¿no? Conmigo sí se quedó acá como bailando Ella baila como Juana de la Cubana Bueno, a esta chava, perdón ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí está enfrente Oye, pero se oyó muy cerquita, ¿no? Para estar tan lejos ¿No hay otro más cerca? ¿Le doy? Pégale, pégale Ahí está Ahí viene, ahí viene, ya se fue Ah, le dio cuscús, míralo, mendigo cobarde Ahí viene, ahí viene otro atrás de él Ahí viene, ahí viene, míralo Aguas que este pega duro, ¿eh? Aguas que este pega duro, primo Aguas que este pega duro Ya me bajó ¡No te digo flechas! ¡No manches! ¿Cómo crees? ¡Saca el garrote, primo! ¿Y eso para equiparlo? ¿Tengo que hacerme atrás? Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Uy, nos rodean, nos rodean, primo Nos rodean, primo ¡No manches! ¡Son un buen! Eso, ya me noqueé a uno de un garrotazo ¡No, no es cierto! Ahora sí Adiós, ahí está Se llamaba El que sigue No manches, ya están empezando a salir puro de garrote, ¿eh? Sí, 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 sí Machín, machín, machín Están saliendo machín, ¿eh? No gastes tu estamina No gastes tu estamina ¡No manches, primo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Fulanos! ¡Encuerados! ¡Bien estimado! ¡Oh, qué onda con este que trae los cráneos en la espalda! Este es el mero bueno, ¿eh? Ese es el líder, ese es el líder ¡Me lo desmayé de un plomazo! ¿Y estos qué onda? ¡Otra! A la chichona también, a la chichona ¡Ay, ya no tengo flechas! Ok, garrotazo Ahí viene, ahí viene ¡Ah, caray! Se pasó a ver la ruta Se está corriendo entre nosotros ¿Qué onda? ¡No se vaya! ¡No se vaya, madame! Ya le dio cuesta ¡Mi lady! Déjala, déjala ¡Mi lady! Está bien A este compa, mira ¡Pum! 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 ¡Falcón punch! ¡Pum! ¡Eso! No se levante, primo ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Dale Ahí está ¿Qué, ya? ¿Ya, verdad? Violencia extrema Oye, mis flechas aquí ya las agarré Déjame fabrico unas flechas Antes de que lleguen estos compadres Porque si no Me encontré un pejelag... ¡Ay, sí lo va a tejer! Qué bueno Un flechazo nada más, primo Ya tenemos la cena Sí, de qué pielesota ¡Uy, dos pejelagartos! No, no No se vaya, señor peje ¡Señor peje, no se vaya! ¡Denle! Movimiento, primo ¿Qué está la señora de las bovis, primo? No, es otro, compa ¡Ah! Pero si le di en la cabeza ¿Por qué? ¿No se murió? ¡Ay! ¡Ay, me cabeció la méndiga flecha, primo este, compa! ¡Bájese de ahí, Neandertal este! ¡Ya pelece! ¡Óyeme! Me cabe... ¿Acá has visto a Tyson pelear? ¿Te bailó? Me bailó, primo Así le pasó por una oreja la flecha Porque le cabeció bien perrón Digo, a defrecio de Mike Tyson este vato Engendro del mal Mike Tyson, región 4, déjalo No manches No manches Que no manches, primo ¿Sabes qué es lo que nos hace falta, primo? Ahora que ya nos hemos establecido en un lugar No, no, no Te vas a zurrar, primo, cuando lo veas Pongo por aquí Pongo por aquí Puedes contribuir con palitos Pues creo que yo ya lo termino Uh, me faltaron dos palitos Dos palitos como Juan a la cubana Ya se los puse y listo Ahora sí, primo Agarra los troncos Vienes aquí y Uh, magia, Pokémon Los pones Los pones, primo Te presento el trineo de Santa Cross Último modelo El trineo de Santa Último Modelo Para llevar regalitos Como si fuera Navidad Con el trineo hemos evolucionado a un siguiente nivel De profesionalismo profesional, primo De profesionalismo profesional De los profesionales Eh, no puedo voltear el... No, ya valió No, ya valió, primo No No, ¿por qué me haces esto? No No, por Dios, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, primo? Ok, creo que lo puedo voltear Creo que lo puedo empujar Primo, ayúdame ¿Qué pasó? Necesito Necesito voltear el carrito Ya no se puede agarrar Písalo, primo Patealo Patealo Aquí está, aquí está, aquí está La E Ah, ¿no? No, no me diga Es que sí aparece la E Pero no... Pero no la aprieta O sea, sí la aprieto Pero no, no, no me lo detecta No manches, primo No, carrito de supermercado No, mi carrito del Soriana Ya valió Ahí está, ahí está, ahí está Ahí voy, primo Ahí voy Uy, lo salvamos Bien salvado Bien bajado ese balón, primo De pechito, remate Gol, vámonos Por los demás troncos que faltan Al cabo, ya no tenemos que preocuparnos Por la señora de las bubis Ya, 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 ya chifló Guíame, guíame por dónde voy Pero no me hagas chocar, por favor Ok, ya veo la casa Te atropellé Te atropellé Me andas llevando de corbata Ya, 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 ya Ya llegamos, ya llegamos Aunque no se... ¡No, no, no! ¡Te volteé! ¡No, no, no! ¡Te volteé! Uy, ya, ya Lo alcancé a pescar antes de que se volteara Una fuerza me va a dar Escucho loco, ¿eh? Sí, sí, sí Loca Es loca, primo ¿Es una loca? Es una loca ¿Dónde está la loca? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Agua A ver, aguántame las carnes, primo Porque se está poniendo violento esto Y no veo nada en la oscuridad ¿Dónde violenta la doña? Ah, caray ¿Aquí viene, aquí viene? Están dos, ¿eh? Ahí van, ahí van contigo Dejando más ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ya, ya comí Ya comí, ya comí, ya comí Y ya te están tranqueando, primo Me estaban Bueno Con permiso de quién Aguas Aquí sí veo, mendigos Aquí sí les puedo dar, mendigos ¿Me traían? ¡Dale! ¡Ándele! Eso es todo Aquí hay otro, aquí hay otro ¡Cabeza! ¡Dios! ¡Qué esas pesote le metimos, eh! ¡Qué buena! Escucho otro, eh Remontada profesional, épica 3.14, 16 ¿Dónde está? Está pegándole a nuestra casa, eh Sí ¿Por abajo? ¿Por dónde le está pegándola? Aquí está Está ¡Es la chichona! ¡La chichona! No manches, de veras La chichona de hace rato La que se había ido ¡Ay, me estoy quemando! ¡No manches! ¡Ay! Me caí Me hice un buen de daño en la caída ¡No manches! Ah, ya me apagué Ya, ya me apagué ¡Uf! ¡No manches! No, señora Ahí voy Llevo un tronco Para darle de arietazos ¡No manches! Qué bueno que traía armadura Porque si no Esa caída me mato De hueso Primo Hay un vato aquí con una linterna ¡No manches! ¡Ah, caray! ¿Y ese qué onda? ¿Qué se le perdió? ¡Ey! Venga, venga Venga, señor Yo quiero su linterna ¡Quiero su linterna! ¡Quiero su linterna! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y el otro viento! ¡No! ¡Su novia! ¡Su novia! ¡Ya, ya me la torcí a la novia! ¡Sí, compa! ¡Adiós! ¡No manches! ¡Eso está machito! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Uh! Pero no me dio la linterna No tiene linterna No tiene linterna ¿Qué clase de estafa es esta? ¡Préndete cochinada! Ah, porque trae este... Ahí está Ahí está ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No manches! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Pajarera Aquí está la pajarera ¡No manches! Vamos a hacer una pajarera El vato de la linterna Está ahí viéndonos ¡No manches! Debra Anda de pittarras, ¿eh? Sí, lo vas a andar ahí Viéndonos bien Un acosador El tipo ¡Oh, hijo de su madre! ¿Qué fue eso? Ese grito sí me dio miedo ¡No! ¡Qué picks! ¿Qué fue eso? No sé, pero... ¡No se pase de listo! Ese sí me espantó, ¿eh? Ya me lo tosé Ahí está, ahí está, ahí está Me lo desmayé de un plomo De un plomo nada más Mira, vamos a poner este Porque nos va a ser de mucha utilidad, ¿eh, Debrai? Ocupamos un caparazón Un caparazón de tortuga, exactamente Herramienta de reparación Necesitamos dos telas Listo Tengo la herramienta de reparación suprema Esta herramienta de reparación La agarras Fíjate bien, Debrai, ¿eh? Pon atención, Debrai 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 Atención, Debrai ¿Acaso tienes un muro sin reparar en tu casa? Sí Con el super reparador ¡Repáralo, Félix! Le das de martillazos y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia Pokémon! ¡Super magia! ¿Tienes un muro que está medio dañado? Solo daré dos martillazos y... ¡Oh! ¡Oh! Mucha tecnología Tecnología ¡Uy, no manches! Hay dos detrás de mí Tres detrás de mí No, te lo dejo Voy a ir contigo Y uno de ellos es un jefazo, ¿eh? No lo ves, no quedé un flechazo Y se echaron a correr Nosotros Corran, cobarde Corran Y si deciden volver Los matamos Acabo de encontrar la tortuga Perdóname, tortuguita Nada personal, supervivencia Nada más Ya no la quiero matar, pero tengo que, ni modo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Debrae? Pues no quiero matar a la tortuguita Pues ya estoy matando yo una ¿Para qué matas otra? Si nomás ocupamos una Ah, ese Debrae machacándose Una tortuguita de agrapa Qué mal plan Ah, caray Esta es una cabeza de tortuga, Debrae La cabeza de tortuga Cabeza de tortuga ¡Ay, no manches! No manches, me di mi tortuga Sí, ese sí me bajó vida, eh ¿Ya te ibas a pelar? Ay, pobre tortuguita No manches, bueno Ven, te doy la cabeza de tu amigo Para que no te sientas mal Ah, ya me sentí yo mal también Dale Sí, sí, sí Bien ganado que te lo tienes, Debrae Yo lo hice por supervivencia Tú lo hiciste de a gratis Nomás Hay que encender esto Porque ya viene el frío ¿Oyes el aire? No te vas a morir No te vas a incendiar No, 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 no O sea, ya estoy teniendo cuidado De dónde piso Mira, estoy viendo mis... ¡No, no! ¡No! 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 ¿Por qué? Pero no estaba pisando el fuego Te lo jurito, primo Que no estaba pisando el fuego Y hay dos pulanos aquí abajo conmigo ¡No, tres, cuatro! ¡No manches! ¡No, papá! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No manches! ¡Ay, cueso! Oye, este se ve que está bien ponchado, ¿eh? Sí, sí, sí Se ve macizo ese, compa, ¿eh? Se ve macizo Nada más para que tengas... A ver, recargamos esta mina Y nos los agarramos... Se metió, se metió, se metió Aquí está Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Zoo! Dale Dale Focos, focos, focos Focos, focos Dale No, hombre No, hombre No, hombre Sobrevivientes unidos Jamás serán vencidos Aguas, ¿eh? Aguas Ya, le voy a aventar... Buena Este ya se paró Este ya se paró, ¿eh? Aguas, aguas Ya no Ya no creo que se pare de esa Ya lo reseteamos, ¿eh? Lo reseteamos Ahora estoy preparando Que ya nos... Ya nos ubican Somos populares Jamás fui tan popular en mi vida ¿Ya no somos los rechas, entonces? Ya no somos los rechas Jamás Nunca más Ahora me dicen Mister Don Troncos Me ven del otro lado del río Y me dicen Mira, ahí va el de los troncos Sí, sí, sí No creas que porque llevo un carro lleno de troncos No, es que un día me vieron zurrando en la orilla del río Y unos troncotes Y vi unos troncotes que me aventé Y me dicen Mister Don Troncos desde entonces Digo, carro loco ¿Por qué? ¿Le vale? ¿Le vale? Aquí quédate Mira, es que rebota cuando lo sueltas ¿Por qué rebotas, mendigo tronco drogadicto? Sé que le pasa en serio Oh, listo, terminado ¿Ya? Se definí Se definí Ahora solamente tengo que voltear esta porquería Listo, volteado ¿No creas que aquí se termina la cosa? No, no, no No, 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 Debray Esto es solo el príncipe La verdad no te voy a mentir El techo está medio federico Pero bueno Peor es nada ¿Qué hay? Agarra esos huesos si ocupas ¡No! ¡No! ¡Corre, Debray! ¡Corre, Debray! ¡Corre, Debray! ¡Húndete! ¡Ponte pecho a tierra, Debray! ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! ¡No manches! ¡No man, Caillou! Estás listo porque ya nos vamos ¡No! Ya nos vamos, Debray Lo siento A eso nos vamos precisamente, Debray No, no, no Nos vamos nada más de a gratis No, 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 señor No, 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 señor Pero antes de irnos Tengo que dejarles un mensaje Que la chusma conozca A quien pertenece este lugar Ahora lo verás Que aquí ya no son bienvenidos, Di Sí, no, no Aquí no van a ser ni Ni medianamente bienvenidos Ya lo verás Asómate, Debray ¿Estandarte? ¿Ves este palo? ¿Ves este palo, Debray? Sí Bueno ¿Estás? Ahí estás Es perverso Ahí está ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Debray? Dime si no te zurras del miedo Después de ver esto ¿Y se incendia? ¿Se puede prender? No, no, no No lo enciendes No lo enciendas Uy, uy, uy Qué bueno que me aleje Qué bueno que me aleje No lo enciendas, Debray No lo enciendas Por favor No, no, no Creo que ya se nos hizo tarde Y ya mañana nos iremos a buscar ¿Te parece? Me parece perverso ¿Trato hecho, señor Debray? ¿Le parece bien ese trato? La hora de explorar el mapa se acerca Y más y terribles misterios estar afuera Esperando a que los encontremos Te invito a echarle un vistazo a estos videos Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas el nuevo contenido en el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao